vamos caminando, ahora que tal amigos de la vida en el rancho usted camínele, usted camínele, estamos completamente en vivo desde la plaza de la Huacana andamos con doña maría porque andamos comprándole ya sus su cobertor, acá lo lleva el señor, el señor acá lo lleva este cargado y que trae ahí doña maría unos tenis para el frío y unas calcetas que te compraron y unas calcetas que me compraron muy bien, andamos ya haciéndole todas las compras a doña maría y el en vivo es pues para que vean que si se le están haciendo no voy a transmitir en vivo cada vez que le compre pero para que vean que estamos se le está cumpliendo lo prometido se le está cumpliendo lo prometido doña maría si le alcanza le vamos a comprar mantequita dice que ella ahorita va a ocupar manteca que quiere carne y le voy a comprar unas flores unas rosas rojas que ahorita todavía no porque se le van a marchitar sin un calor aquí dice chula miren la plaza como está hermosa estamos en vivo desde el agua cana el cobertor es muy pachón o sea doña maría ya no va a pasar frío no va a pasar frío en ningún momento van a decir que porque ando con una chamarra si ni siquiera está haciendo calor pero es que en la mañana sí estaba haciendo subase doña maría subase 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 si cabe por ahí si va a ver préstenme la cajita subase subase yo me voy a llevar al carro pues nosotros nos vamos a bajar aquí también hay cáncer no sé no sé le digo que si está contenta bájate su cubrebocas y diles que sí que estás bien contenta porque como viejita ya no vas a pasar frío dile sí está contenta que no va a pasar frío y vas a andar con tenis voy a andar con tenis ándale pues calcetas con calcetas sí porque ahorita hace mucho frío porque hace mucho frío sí bueno vamos a manejar tú agarra el celular así manténlo no pero que me vea yo pues y ahí me va muy mal en uno donde no me vea tan gordo mira así era así ahí ándale parezco el de la película de taxi que se acomoda bien harto para poder arrancar donde está para acá mira no me ve no me ve mi cubrebocas mi cubrebocas aquí está a ver no dice nada amigos a los que apenas se vayan conectando les estoy transmitiendo completamente en vivo desde la Huacana andamos ya con doña María aquí ya la trajimos para que compre algunas cositas que ocupa yo les dije ayer que su familia si va a estar haciendo cargo es un gran esfuerzo también de su familia porque no está fácil ahorita como para pues está difícil en todas partes pero ellos están esforzando porque doña María tenga pues esté bien que no ande pasando frío que ni en los pies ni en la ni en el cuerpo ahorita la vamos a llevar al chivito ahorita la vamos a llevar al chivito les transmitiría de ahí pero no tengo como les digo este yo voy a ir al dentista al rato que les que le compre las flores volver a hacer una transmisión dice hola saludos para Diki y María Yesenia Ramírez va a salir o va a entrar cambia la cámara yo voy viendo para adelante esto casi no se hace así a foca para adelante tú vas a ver lo que se está viendo ahí ves en la pantalla lo que se está viendo nada más poniendo la cura ahora los voy a bajar aquí por donde sea ahí a la mitad para que no haya que le haga estorbo a los carros o algo o aquí más pegadito aquí ahorita ya va a quitar ahorita aquí y entonces tú aquí te esperamos ¿o cómo lo vamos a hacer? ¿te llamo? ábrele ¿qué? me hubieras puesto 10 de saldo al niño te pongo saldo si quieres te puedo poner hola Willy saludame a doña María y a tu mamá Diki dice Guille Rivera ah hola Guille amiguita de la infancia y que infancia doña María usted se va a quedar con ellos al ratito nos vemos amigos de la vida en el rancho voy a dejar de transmitir porque ya voy a manejar yo solito y pues no vaya a pasar algún accidente compartan ayuden a suscribirse a compartir donde estén viendo el video al rato si puedo transmitir donde le van a dar donde voy a comprar las flores bueno van a comprar las flores pero yo se las voy a ir a comprar les transmito nos vemos en el próximo video amigos saludos guaches desde Utah saludos Rey Rey desde la Huacana bueno ahorita ando en la Huacana saludos hasta Utah nos vemos en el próximo video ahora si amigos ahhh ¡Gracias!